Gente, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hacer una entradita, ¿adivinen qué entradita? Por el título ya saben, ¿no? Papita rellena, eso sí, papita rellena. Después de muchísimo tiempo voy a subir una receta, por fin, ya extrañaba cocinar para ustedes, para el canal. Así que, sin tanto rodeo, vámonos con el video. Ok, nuestro primer paso va a ser zancochar nuestras 15 papas. Bueno, yo estoy utilizando 15 papas rosadas o papa para freír o simplemente papa canchan, ¿correcto? Entonces las vamos a zancochar y luego vamos a pasar a pelarlas todas. Creo que esta parte es la más fácil, ¿no? Vamos a prensar. Así que acá vamos a prensar nuestra papita bien tranquilos. La vamos a pasar unas dos o tres prensadas, depende de cómo ustedes quieran. Mayormente a veces quedan grumos, entonces ya la prensan dos veces, hasta tres, y con eso ya sería suficiente. Después la vamos a pasar a sazonar y esa papa la dejamos enfriar para hacer nuestro adrezo y en verdad que ya estaría casi todo. Así que lo más difícil es esto. Sazonar la papa con una cuchara y media de sal, así que le voy a echar una y acá dos, ¿sí? Y un poquito de pimienta al gusto y eso ya sería todo. Vamos a amasar la papita. En este paso vamos a amasar nuestra masa, ¿sí? No tanto, unas cuantas, unas cuatro o cinco vueltas y esto ya está. Se deja enfriar y se deja reposar. Así que lo más importante viene ahorita, hacer el adrezo. Y a ver, entonces si tengo cuatro cebollas y las voy a picar chiquitito, chiquitito, ¿sí? Acuérdense que esta vez voy a hacer un adrezo como si fuera un seco en la norteña, muy parecido pero con la carne molida. Tengo un kilo de carne molida, va a salir bastante, entonces por eso es que voy a utilizar cuatro cebollitas, ¿sí? Si no quieren echarle la chechejora o el oche, simplemente hago un adrezo normal, ¿correcto? Sin eso, solamente sería cebolla, ajos y especial. Acá ya tengo la cebolla, el total, las cuatro, como ven, chiquititas. Y vamos a continuar con otra cosita más. Mi loche, el loche se va a rallar, ¿sí? Entonces el loche lo voy a rallar, ¿para qué? Para que cuando haga mi adrezo de la cebolla con ajo, ahí lo voy a pasar a freír. Ya lo tengo. De esta manera, ahora vamos a pasar con un poquito de culantro, ¿sí? Se pone por acá y queda. Así que mi culantrito, con mi culantrito también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a picar chiquito y lo vamos a juntar ahí con el loche. En verdad esta receta es bien rica, ¿sí? Imagínense un sequito de carne. Si tienen carne picada, mejor. Si tienen carne molida, igual, también es mejor. Cualquiera. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a freír nuestra cebolla, ¿sí? En aceite caliente y freímos nuestra cebollita. Hasta poder caramelizarla, blanquearla, ¿sí? Vamos a mover simplemente hasta que agarre ese colorcito ya blanco, cambie de color. Y después le vamos a echar su ajo. Una vez que ya haya blanqueado como ahorita, le vamos a agregar ajo. En realidad mi cuchara es grande, así que esto equivale a dos cucharas de soperas de ajo. Acá le voy a echar el loche y vamos a freír todo, ¿sí? O sea que comenzamos a mover todo y acá es donde esto agarra todo el aroma, ¿sí? Si el loche no se fríe, no va a botar ese olorzazo que va a tener. Una vez que hayan botado, le vamos a agregar, aquí especial, en realidad son cuatro cucharadas de soperas o dos de estas grandes que yo tengo, ¿sí? Esto ya le va a dar el color. Con todo esto, ya en verdad, si ustedes pudieran oler esto, tiene un olorzazo así tremendo, gente. Esto está bien, bien, bien rico. Así que este adrecito lo vamos a vaciar por ahí. ¿Con qué intención? Porque acá mismo vamos a abrir primero nuestra carne, ¿sí? Si yo pusiera mi carne encima de esto, lo que va a pasar es que se va a ancochar. Yo no quiero que se sancochi, yo quiero primero que esta carne bote su juguito. Ahorita van a ver cómo sin aceite va a comenzar a botar el agüita. Entonces, ese juguito es lo que se busca, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar a freírlo así, sin aceite, hasta que esto comience a adorarse un poquito. Luego acá le vamos a agregar su pimienta, una cucharita, también su salsita, una cucharita, que más le vamos a agregar. Ahí un poco de sazonador, también puede ser una cucharita. Si es que no quieren echarla, es normal. Pimienta, un poquito con la pimienta. Y luego a esto, después de moverlo, lo vamos a agregar nuestro adrezo que ya teníamos. Entonces esto, todo esto se va a mezclar. Entonces ya saben, ¿sí? Esa es la técnica y la forma que yo, o sea, yo en particular lo hago, ¿sí? Esto de acá ya se va a comenzar a mezclar los sabores, todo, y le vamos a agregar lo que queda del culantrito. El culantro y para que dé juguito, porque acá está seco, le vamos a agregar chicha de jora. Ya con esto el sabor ya está pleno, ¿sí? Esta vez no le estoy agregando ni ají mirasol y tampoco ají amarillo, ¿sí? Para la papa rellena puede ser muy fuerte, así que hasta acá estamos bien, ¿sí? Una vez le echamos todo el culantrito para que agarre nuevamente todo el sabor, bote todo ese olorzazo que debe tener nuestra papa rellena por dentro y ya. ¿Sí? Entonces esto de acá ya está listo. Así que nuevamente lo vacío y ya. ¿Correcto? Ya está listo. A esto solo le voy a agregar huevos, ¿sí? Bien chiquitito. Ni pasa ni aceituna, ¿por qué? Porque las personas que le voy a hacer no comen eso, entonces no quieren ese sabor. En la fuente donde voy a colocar las papas le voy a agregar un poco de chuño, o de lo contrario harina, para que cuando coloquen las papas no se les pegue, ¿correcto? Entonces mi mano también, un poco de harina para poder agarrar un poco de masa y hacer las papas, ¿sí? Amasar las papitas. Acuérdense que las papitas cada vez que van amasándolas en su mano se va secando. Entonces de rato en rato vamos a echarle un poco de harina. Solo un poquito, ¿sí? Tampoco quiero sentir el sabor de la harina en la papa, porque hay algunos que le echan demasiada harina a la papa, entonces se siente. Solamente como que sutilmente. Si está la papa muy aguachenta, sí van a tener que agregarle bastante harina para que no se les pegue. De lo contrario, con un poquitito, espolveré un poco y con eso ya sería todo, ¿sí? Después de esto vamos a pasar a rellenar. Como vean le he echado el huevito picado, una cuchara bien llena y ya está. Y entonces acá sin miedo, porque acá es donde mayormente hay el problema, ¿no? Que a veces quieres una papa así medio baladita y te sale redonda. Porque con tu mano tienes que darle la forma, ¿sí? Entonces, ahí van ajustando poquito a poquito, con dos dedos van cerrando. Si van apretando con mucho cuidado, un poquito de harina le vamos a agregar para que no se pegue. Ajá, un poquito de harina lo bordamos y con estas partes de acá vamos a meter las puntitas. Le damos vueltas, las vueltas y ya está. ¿Sí, correcto? Entonces una vez que hagamos esto, le echamos más harinita y esto ya está listo para freír. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer los demás. Pero en vez de utilizar harina para poder freírlo, voy a utilizar galletas. Así que terminando esto, voy a licuarlo. Una vez terminada toda su papa, yo siempre recomiendo que le echen harinita o chuño encima. Siempre, ¿sí? Cualquiera de las dos. O sea, lo vamos a espolvorear y esto ya está listo para poder freír, gente. Así que vamos a pasar a hacer nuestra harina de galleta. Acá le agregué un cuarto, un paquete de un cuarto de galleta. ¿Sí? Y simplemente lo voy a licuar como tal. Nada de agua, nada de eso. Simplemente lo ponen en licuadora y se va a formar esta harinita, este polvito. Y con esto vamos a empanizarlo. En este paso vamos a agregar un huevo y lo vamos a batir. ¿Correcto? Para poder una vez pasar a freír nuestras papitas. Entonces lo vamos a batir. Sí, bien batidito. Y luego vamos a agarrar una papita, lo vamos a pasar por todo el huevo batido. Y después ya listo. Nuevamente se vamos a empanizarlo. O sea, que va a estar bien mojadita la papa y lo voy a pasar. Ahora, acá lo estoy pasando chuño, no harina. Como siempre digo, pues no de chuño como que repele un poco más el tema del aceite. Pero si no desean agregar chuño, pueden agregar harina, ¿sí? Normal. No hay ningún problema, ¿no? Esa es la opción de cada quien. Entonces, nuevamente acá moldean la papita bien bonita. Como ven, va a quedar así y lo colocan. Entonces seguimos con el otro. Acá le estoy utilizando la galleta, como ven. Hice el mismo procedimiento. Lo pasé por huevito y por galletita. Bastante galletita. La galletita, obviamente esta galletita al freírlo va a quedar más doradito. El otro chuño va a quedar mucho más blanco. Entonces, miren como el color también es diferente. Bastante galletita. Y esto casi ya está. Solo falta freír, gente. Así que, miren como está todo. Así que, vamos a freír. Primero voy a colocar en aceite caliente nuestro chuño, ¿sí? Nuestra papita que tiene chuño. Solo le estoy agregando un litro de aceite, ¿sí? Porque yo comprendo que ustedes en casa utilizan un litro de aceite. No como el tema de restaurante, que podemos utilizar cuatro litros de aceite para freír una papa rellena. Que no, que lo ideal es que sobrepase. Pero si no, no hay problema. Ahora, ven esos puntitos negros. Esos puntitos negros es porque tiene demasiada carne. Necesita ese salido, pero no importa. Ahora, acá estoy metiendo la de la galletita. Así que igualito. Lo vamos a freír. Y ven que como ya está doradita. El tema de la galletita es que va a dorar mucho más rápido. Obviamente tiene un color más bonito. ¿Sí? Entonces, y como ven, el aceite no me está quemando el aceite. A diferencia de la harina. Queda bien bonito. Entonces, esto ya está. Lo voy a sacar y miren cómo queda. En verdad queda bien rico. Tiene un saborcito bien rico. Y el color sobre todo. Nuevamente, chuño y galletita. Ahora, ¿qué pasa si estamos en casa o trabajamos en un restaurante y se acabó el huevo? ¿Qué opción, pues? Mayonesa, gente. Así es, mayonesa. Si estás en una emergencia y tienes que freírlo de todas maneras. Entonces, eches mayonesa. ¿Sí? Embarras por todo la papa. Y acuérdate que la mayonesa, su ingrediente principal es huevo. Huevo y aceite. Entonces, yo voy a elegir freír con esta. ¿Sí? Con la galletita. Nuevamente, se va a manchar por todo. Y esto, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo que echarle el huevo. ¿Correcto? No tengan miedo. Nosotros en tema de restaurante a veces utilizamos esto por el tema que se acaban las cosas. Y tenemos que sí o sí sacarlo. Entonces, se va a volver a freír. ¿Sí? Y van a ver que queda igualito. ¿Sí? No cambia en nada. Acá ya está comenzando a dorar. ¿Sí? Está comenzando a dorar. Poquito a poquito. A fuego medio. Yo entiendo que lo estoy friendo en un litro de aceite y no estoy sobrepasando. Si no, saldría mucho más rápido. Pero miren cómo queda. Queda igualito. Queda bien rico. Si ustedes quieren darle más colorcito, lo pueden freír mucho más tiempo. Así que esto ya está preparado. Entonces, así nos va a quedar los tres tipos diferentes. Esta es la que tiene la mayonesa. Esta es la normal con galleta. Y esta es la que tiene el chuño. ¿Correcto? Esta es la de chuño. Estos puntitos negros porque la carne se ha querido salir. Como que tiene mucho relleno. Esta salió normal. Y esta también, ¿no? Si quería darle más color, tenía que freírle un poquito más. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Hay unas cuantas cosas que sí tengo que comentarles. Cuiden el aceite. Por lo menos son unos dos litros para que cubra bien. En mi caso he utilizado un litro porque yo entiendo que estamos como en una casa normal. Un litro y el aceite está bien caro. Cuiden la papa. Ustedes ya véanse lo hacen con harina, con chuño o con galleta molida como yo lo preparé. Con huevo o con mayonesa si es que no tienen como también lo vieron. Gente, sí, espero en verdad que lo puedan preparar. Muchísimas gracias a todos y gracias a la gente que se está suscribiendo. Ya saben, suscríbanse y compartan pues gente. Ayúdenme, compártanlo. Así que nos vemos. Mi nombre es Glenn y nos vemos hasta la próxima.